Vale, eres un mal pario, eres un gonorrea. ¿Tú quieres que te corte la cabeza? ¿Quieres que te pegue el pedazo de tiro? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que te saque el cerebro? Eres un desgraciado, mamagüevo, déjame en paz. Hablando en plata me hace mover el culo, me hace que yo me menee, me hace vibrar el cuerpo. Vuestra música es una mierda porque no sé vibrar con nuestra música. Por eso les digo, retírense del camino porque vuestra voz no sirve para nada. Hablando en plata es lo mejor. Hablando en plata es lo mejor. Tengo recuerdos concretos, siento como aprieto en ti. No hay reflejos, espejos rotos, caminos largos, secretos olvidados en profundos pozos. Cuentos terroríficos, actúo como ogro. Estreno pantalones nuevos y con bolsillos vacíos encuentro enemigos. Ay amigo, veo tus propósitos, conmigo tendrás líos, negocio y sangre, cóctel explosivo, no eres nada atractivo. No hay motivo para perder el rumbo, soy un activo, ácido un muro, separo un lado oscuro. De los mundos no supumo ante nadie un caso turbio, el más grande de los adjetivos calificativos. No tendrás artículos para describir este monzón, amistad y corazón valoro. Material y dinero no, no hay prólogo, castigo y psicólogo. Exploro en territorios áridos como un reptil. Siento los clásicos, anárquicos, sicario amigo. Creemos en los préstamos, tómalos 50 euros. Volveré a verte, llámame, te cuento. Vivimos entre abismos, cada día filando equilibrios. Siempre al filo, siempre en vilo, en momentos ebrio, sobrio, soberbio, un gran combo. Ten cuidado estúpido, no somos tontos. Y es impacienta, puede acabar siendo una presa fácil del fracaso. Escúchalo, en mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos, ven y no oportuno, apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recibelos. Solo recibo, que te pasa el tiempo, párgalos. Ven y comprébalos, son hombres de honor. Significo el fin de una época con una firme creencia en Dios. La herencia que odio, las consecuencias de luchar y trabajar juntos en todo. Me creo el mejor, joya más hórica en el cuello de Madame. Es su esplendor, llanta de Ford, orejas de Spock. Despojo de ojos a fotos de osos de un zoo. Focos a mí no me dan su foco, orino orinocos. Antes de ese hombre o mujer fuiste cigoto. Alguna vez limpiaron tus velas de moco. El martillo abre cocos y no pagas deudas pronto. Nos puede dar un pronto. El ama limpia el polvo con un pronto y le el pronto. Mi esponsor visto bien mi piel y huesos, le respondo. Ponte a mis pies, ponme otro diez, ven que te dé. Tengo un hermano que se llama Daniel, solo el Muñoz también. Si traes al mundo algún ser, ponle Miguel y quierele. Como el que quiere vivir siempre bien sin conocer. Los imprevistos de la vida, nunca digas que me has visto. En la barriga está el ombligo y aquí arriba el que guispa sus intentos de enemigos. Hay motivos pa' justificar mis actos delictivos. Enrojezco el azul de los zafiros, de estilo de poder. Destruir es divertido pa'l que sabe construir. Lo nació ha de morir y lo joven envejecer. Tú puedes decidir permanecer vivo esta vez. Quien se impacienta puede acabar siendo una presa fácil del fracaso. Escúchalo, en mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos, ven y no por tú no apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recibelos. Solo recibo que te pasa el tiempo, párgalos. Ven y comprébalos, son hombres de honor. Junta seis dígitos y tus amistades se volverán digitales. Un par de genitales monumentales pa' mantenerte fiel. Esa es la clave. Vengo del valle de las tentaciones, de malas intenciones. Mil versiones conozco y son infecciones infieles. Billetes verdes corrompiendo y violando sus sienes. Piensa en el bien es porque ven tu cara puesta en álbumes. Más vale que actúes. Son episodios imborrables de la fama. Quien nunca aporta no reclama. Son traidoras metáforas de tristeza y lágrimas. Cuando serpientes trepan tu espalda o enseñan la falda. ¿Quién te respalda? ¿Quién crees que va por ti cuando la luna es malva? Te lo hago álgido, hielo en tus párpados. Yo soy el faraón, el portavoz del verso gélido. Sólido, rostro pálido del Vic, un animal que huye de Central Park. Una versión hardcore de fábula. Conozco las miradas, el tacto, la conveniencia. Quieren aprovecharse de tu existencia. Así que piensa lo dispersa. Puede que te cojan cerca. Amigos nuevos no hacen falta, hijos de puta detectan. Yo soy la causa, normal si yo hago rap que aplaudan. Yo me mantengo de esto y soy profesional. Ey, no vengas con pamplinas, tronco. Porque te talo el tronco. Entretanto, se queda el dato por lo pronto. Quien se impacienta, puede acabar siendo una presa. Fácil del fracaso, escúchalo. En mi trabajo nos admiten vagos. Cuando atentábamos ciudades siempre vigilábamos. Cuando escuchábamos los pasos, velino oportuno, apréndelo. Golpes que nunca van de refilón, recibelos. Solo recibo que te pasa el tiempo, párgalos. Ven y comprébalos, son hombres de honor. Jesús. Men, ya está. Ven y comprébalos. Ven y comprébalos. ¡Vamos! Ven y comprébalos.